En un desgarrador incidente ocurrido la mañana de este miércoles, al menos cuatro bolsas de plástico con restos humanos, fueron descubiertas abandonadas a lo largo de la carretera Federal 45 en Zacatecas. El primer reporte surgió de una bolsa encontrada cerca del Cerro de Chilitos, confirmada posteriormente como contenedora de restos humanos. Más tarde, las autoridades informaron sobre dos descubrimientos adicionales, uno a escasos 100 metros del primer hallazgo y de otra frente a la parada de camiones cerca a la Universidad Autónoma de Durango. La escena se complicó aún más con el hallazgo de una cartolina con un mensaje vinculado a un grupo delincuencial. La respuesta inmediata involucró a la Policía Municipal de Fresnillo, el Ejército y la Guardia Nacional, quienes acordonaron las áreas afectadas. Los peritos forenses realizaron el levantamiento de los restos para su análisis. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha asumido la investigación para esclarecer este perturbador suceso y dar con los responsables. Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la cantidad exacta de cuerpos hallados en las bolsas de plástico. La comunidad sigue en alerta ante esta tragedia que tuvo lugar en plena luz del día.